Desde la Secretaría de Gobierno y el Programa Ingreso Solidario queremos informarle a los beneficiarios que han presentado rechazos por diferentes causales que actualmente se encuentran dispersando los incentivos. La entrega inició desde el 11 de noviembre y con plazo hasta el 27 del mismo mes. Es necesario recordarles que deben presentar la cédula original en la oficina principal que es la encargada de entregar los incentivos. También debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Beneficiarios a quienes se les pagaba por giro en Colombia y recibieron hasta el quinto pago. Esta vez recibirán a través de Supergiros el pago 6 y 7 como acumulados. Un grupo de beneficiarios que presentaban rechazos y ya fueron solucionados quienes recibirán acumulados hasta 5 pagos. Los correspondientes a órdenes judiciales. Es necesario tener en cuenta que las personas que aparecen en las bases de datos y recibirán por este medio se les notificó anteriormente a través de mensaje de texto. Además queremos contarles a los beneficiarios que reciben sus productos a través de Davivienda, cuentas bancarias o aplicaciones como Daviplata que los incentivos ya fueron abonados desde el día 6 de noviembre. También es muy importante tener en cuenta que el ingreso solidario no es un ahorro. Por tanto es necesario retirarlo de dichas cuentas con el propósito de evitar rechazos y que el incentivo sea devuelto.